SOMBRAS Y FANTASMAS En este video, en una noche muy oscura, los cazadores de fantasmas, Holly Walker, se unen con otros canales populares de fantasmas en YouTube, como Franco TV, This Crazy. Gracias por ver el video. 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 Lo más extraño es que la tripulación... Una extraña figura que parecía ser la silueta de un niño sigue asomándose por la esquina detrás de él. ¡Hombre atraviesa puertas! Este video proviene de una cámara de seguridad de televisión de una comunidad cerrada en Filipinas. El vecindario estaba cerrado por la noche y la puerta de hierro se cerró con candado, pero los guardias que miraban la cámara de seguridad durante la noche vieron estas escalofriantes imágenes en vivo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espíritu. Un usuario en Reddit afirma que él y sus hermanos han escuchado sonidos extraños y susurros adentro de la casa. Mientras estaban jugando en una noche captaron algo increíblemente espeluznante en la cámara. Al parecer un juguete gira la cabeza para mirar a los niños. Uno a 10 metros. Tienen de algo en la piel. Mira Eso no hay. Ya. Bien. Tiene que nada aquí. Tiene lo que sale. Nada aquí está, porque ese es... Si posees videos de índole paranormal o de terror, por favor, manda un correo a contactocuriusotops.com. Muchas gracias.